Seolbert está en apuros No me echaré atrás, Leo Jamás No me lo pongas aún más difícil, muchacho Voy a luchar Por favor, no hay por qué hacer esto Leo Fritz, suéltalo Respondes ante mí Respondo ante mi rey Y acallo a los daneses con esto Déjalo, Leo Fritz Ya no hay nada por lo que luchar Hemos asolado Repton Es cuestión de tiempo No puedo rendirme Entonces morirás O tú, o yo